Si la responsabilidad recae en la inflación, como dice mi ley, ¿por qué subió la tasa de pobreza sabiendo que este gobierno ha desacelerado progresivamente el aumento de los precios? Porque básicamente el shock de crecimiento de la pobreza tuvo que ver en el primer trimestre, y que donde se llegó a subir incluso un 55%, y a partir de ese momento viene bajando la tasa de inflación y también bajando la tasa de pobreza. En realidad en el segundo trimestre de este año ya llegó al 50% la pobreza, es menos que el semestre, y en el tercer trimestre traen 48%. Ahora, eso no quita que no es solamente un problema de inflación, es un problema también de calidad de empleo. Los empleos son de muy baja productividad, los que encuentran buena parte de la mayoría, los argentinos pobres, y eso no hay inversión, no se está generando inversión a pesar del cambio de gobierno, no lo estaban haciendo antes y tampoco el presente gobierno, y como no hay inversión tampoco hay generación de mejores empleos, de empleos plenos, y esto viene haciendo que varias generaciones se encuentren con que tienen que crear un empleo informal, típico latinoamericano, y como una forma de subsistencia, empleos o trabajos de subsistencia, que dejan muy bajos ingresos y que hacen difícil salir de la pobreza o de la pobreza extrema. Esta situación no la está cambiando el gobierno de la ley, apenas está transitando la crisis, está mejorando, haciendo que no se generen mayores desequilibrios macroeconómicos, todavía no se visualiza un horizonte de crecimiento y de generación de trabajo, de empleo y de salida de pobreza sostenible en el tiempo. Por ahora, todo está haciendo una transición hasta que encuentre un ciclo de nuevo crecimiento de expansión económica que todavía no se ve en el horizonte.